Crea tu sitio de compras para tus clientes con GoHerbalife.com En este video explicaremos cómo crear un sitio GoHerbalife.com Al crear un sitio GoHerbalife, permitirás que tus clientes te compren productos en línea, lo cual es un paso muy importante para construir un negocio de venta al detalle. Además, el sitio no tiene costo para los distribuidores independientes gracias a Herbalife Nutrition. Configurar tu sitio GoHerbalife es muy fácil, así que ¡comencemos! El primer paso es ir al administrador de GoHerbalife en la sección de clientes de MyHerbalife. El siguiente paso es introducir la información de tu sitio. Esto incluye tu nombre, número telefónico y fotografía. Además, debes nombrar tu sitio para que tus clientes sepan cómo encontrarlo y comprar en tu tienda. Si eliges Juan Pérez, entonces tus clientes encontrarán tu sitio como juanpérez.goherbalife.com A continuación verás la página de impuestos y tarifas. Aquí es donde decides cómo configurarás los cargos para las órdenes de tus clientes. Te recomendamos que uses la opción de monto exacto de impuesto de venta y cargos de envío. Es la opción más común para los distribuidores independientes que envían directamente desde la bodega de Herbalife Nutrition a sus clientes. Esta opción permite que pases el monto del impuesto de venta y gastos de envío directamente a tus clientes como parte de los cargos de su orden. Después, configurarás tus opciones de pago y formas de envío. Esto define cómo recibirás los pagos y entregarás los productos a tus clientes. Enseguida, elegirás un socio gestor de pagos. Necesitas crear una cuenta comercial para recibir pagos en línea de tus clientes. Selecciona una cuenta nueva o existente y enlázala a tu sitio GoHerbalife. Ahora estás listo y puedes comenzar a recibir pedidos. Revisa tu información y preferencias. Haz clic en el enlace. Guárdala en tus favoritos y comparte con tus clientes. Para invitar a tus clientes, usa la invitación a tu tienda por correo electrónico y comparte en tu sitio o redes sociales. Puedes también revisar tu configuración para encontrar más funcionalidades y ayudar a tus clientes en línea. El sitio GoHerbalife es una gran forma de conectarte con tus clientes y construir tu negocio de venta al detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!